Hola a todos, hoy toca un pequeño paseo, hoy descanso, hoy no voy a hacer ningún trabajito por aquí, a menos que yo crea. Entonces, perdón, a dar un pequeño paseo por aquí la propiedad y a disfrutar de lo reconstruido, del cuidado del paisaje. Quiero dar una vueltecita viendo cómo ha dejado la lluvia más bonito el bosque. No ha sido una lluvia fuerte, ha sido una lluvia suave, entonces sí ha caído muy lento, entonces solo ha empapado el suelo un poquito, le ha dado un poco de vida a los árboles, a los animalitos y al bosque, pero falta mucha más agua en esta zona, ¿no? Entonces sí que tenía un momento, hoy que dedicar aquí, quería dar esta vueltecita con vosotros aquí, veis un poquito la propiedad, esta pequeña zona, la propiedad es bastante grande, entonces cuando voy teniendo tiempo os iré enseñando más, ¿no? Entonces vamos a cambio la posición de la cámara y vamos viendo un poquito cómo se ve el bosque, las partes más limpias y las que no, y lo bonito que se ve con la lluvia una vez caída y reposada el agua y limpio un poco más los árboles, las paredes, se respira mucha más paz y más armonía y se ve todo más bonito, ¿no? Cuando la lluvia lava el polvo de tantos meses prácticamente casi que no llueve realmente y la lluvia estacionada, solo un pequeño descanso para el bosque. Entonces nada, cambio posición cámara y vais viendo todo un poquito y hacemos un pequeño repaso de esta zona para no hacerlo muy pesado y veis lo bonito que se ve, a ver si se aprecia como yo lo veo. Venga, vamos. Y si os suscribís al canal y me ayudáis y lo recomendáis, pues perfecto, así pues me ayudáis mucho a recuperar el patrimonio de toda esta zona y cuidar el bosque. Un abrazo a todos para los amantes de la piedra y la naturaleza, que nos seguís y los nuevos seguidores. Venga, vamos por los 26 millones de suscriptores. Venga, nos vemos hasta ahora. Vamos a ver todo esto. Aquí, aquí, veis, esta es una zona de las paredes que tengo, los vídeos subidos. De aquí, que estas partes también están todas recuperadas y de las que voy limpiando el bosque en la medida de lo posible, ¿no? Ahí voy alternando, ir hacia arreglando las paredes y limpiando el bosque. La idea es que cuando se arregla una pared, es que luego, pues, se limpia la maleza y todo. Vaya, sí que tiembla esto. La maleza y todo para... A ver, espera, un momento. Así. La maleza y todo para que se aprecie y luego viene el trabajo hecho en la pared, ¿no? Si no se limpia, pues nada. Voy a ver, voy a poner, así puedo poner... Que no tiembre tanto esto, porque al no llevar... No he cogido trípode ese para alargar y veo que tiembla mucho la imagen. A ver, un momento. Mejor así. Así ahora se ve mejor y no está la estabilidad que se mueve tanto. Es que si no estoy con la brasa aquí o sin igual, pues, movía demasiado. Entonces, aquí veis, pues eso. Pues lo que os voy diciendo, que vamos reparando las paredes y nada, y limpiando siempre el bosque en la medida de lo posible para que se vaya apreciando el trabajo. Y aquí veis toda esta pared, lo larga, que es varias paredes que hay por aquí. Aquí arriba hay una pared, que es muy grande. Hace cuatro metros de altura y unos doscientos y pico metros para allá. Que es espectacular y son unos cien metros más para la izquierda, ¿no? Aquí arriba del todo, en esta parte de aquí. Entonces hay trabajo a más y no poder. Y esto en todas las partes del bosque. Es el pequeño camino que hay como de paso, que tengo hecho aquí. Aquí ese aprecio también toda esta zona limpia. Eso de allá entre medio es el tótem. Hicimos aquí una mesa para hacer el ritual de la luna. Con unas piedras que había, pues, bastante malas, pero han hecho un efecto... Han hecho un buen trabajo, porque estas piedras quedan muy bien en esta mesa de aquí. Queda muy bonita. ¿Veis? Y aquí toda esta parte limpia también. Limpia en un primer paso, digamos. Luego hay que... Se puede profundizar mucho más. Se ve muy bonito todo el bosque siempre. Cuando se va limpiando, se nota la diferencia. Y todas estas paredes de aquí. A ver... Esta parte sí se marca un poco el paso al agua. Lo dudo, porque la lluvia fue muy lenta. Muy suave. Y entonces solo empapó. No le dio tiempo ni a correr el agua, seguro. ¿Veis? Aquí estas partes también, que están todas recuperadas. Como aguantan perfectamente. Bueno, aquí igual... Bueno, claro, como tengo las canalizaciones hechas, aquí marca muy bien el paso del agua, como podéis ver. Toda esta pared de aquí. Recuperada. Mirad aquí. Realmente, pues, paso agua por aquí. Bueno. No es buen trabajo, la verdad. Esta canalización de aquí. Limpiada, recuperada. Toda esta parte de aquí. Me encanta este punto redondo. Me recuerda al edificio ese de la calle de Nueva York, que hace ese delgado así. Ahora no lo sé de memoria. Tendría que buscar para decir el nombre. Pero me encanta este punto redondo que tenemos aquí. ¿Y veis por aquí? Pues sí que ha marcado el paso del agua. Oye, eso que llovió lento. Mira, un pequeño charquito. Pero como van a recuperar el agua de tantas partes, mirad ahí cómo se han ido erosionando la tierra encima. Estas piedras que estaban totalmente enterradas. Por aquí salta el agua también. Toda esta parte no se veía nada. Bueno, todas partes que veis aquí en el vídeo. Si se veía el bosque como estaba, como todos los bosques que se ven actualmente, que están cerrados, llenas de zarzas y árboles a cada palmo, pues no se veía nada, ¿verdad? Todo esto estaba enterrado y caído a las paredes. Pues se ve bien bonito. Ahora, cortaré un momento. Mira qué bonito en la imagen. Aquí también el punto redondo este. Ahora cortaré un momento. No, no, igual. Vamos a ver la otra parte. Qué bonito se ve. Aquí el paso del agua. Pues sí, pasó agua. Más, como recupera tantas partes, pues no esperaba que corriera, la verdad. Pues está todo muy seco y pensaba que con el paso de la lluvia, así, digamos, con la caída de la lluvia tan lenta y, aunque fuera durante todo un día, solo se empaparía, no llegaría a correr el agua. Nada, vamos a ver. Atajaremos por aquí. Subiendo la pared por allá. Veremos por aquí. Pero se nota el suelo, el color que tiene de la humedad. Qué bonito que está. Aquí también, mirad, aquí hay, ya verás, está subido de aquí, de las que subían antiguamente con carro, por aquí, veis que se estrechan, nacieron estos árboles al abandonarlo. Y luego aquí hay que recuperar toda esta pared, que es una faena titánica también. Mira, mira, empieza aquí y sigue toda esta diagonal. Aquí se aprecia con estas piedras grandes, estas piedras grandes que hay aquí. A ver si lo veis. Sí. Veis. Todo esto es una pared que sube en toda esta línea de aquí. Veis el dedo, la línea tic, 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 tic. Sí, tira, tira, tira. Ahí, espérate, se me ha apartado el dedo, vuelvo a hacerlo. De aquí, sube en línea hasta aquí arriba, hasta allá. Esto, de allá acá, son unos cuatro metros de altura, dos, tres y medio, cuatro metros de altura. Y todo esto, veis, está derrumbado, lleno de tierra, todas las piedras que habían aquí, todo enterrado. Y era un camino de carro también, para el carro, para subir, y en las distintas bancales, pues recogían las uvas y todo. La idea en algún momento, veis que ahí luego sigue unas piedras, aquí más cerca. Aquí subimos, estas piedras de aquí es el tope de arriba. Entonces es limpiar todo esto, que hay un, ves, también aquí, una dopla pared de estas, doble pared de estas así, para darle consistencia también a todo el muro que había aquí tan grande. Y la idea es desenterrar todo esto y hacer aquí toda esta pared con punto redondo aquí, que es donde limpiaba aquí, ¿no? Unía, digamos, perdón. Y quedará espectacular, lo que pasa que aquí hay un trabajo titánico, y me gustaría en algún momento, pues tener una retro, pequeña, grande, nueva o segunda. Ya veremos en su momento cómo se podrá hacer, pero todo se hará. Y luego limpiar bien todo esto de aquí, así, ya más cómodo, ¿no? Porque a pico y pala todo se hace, pero, bueno, titánico total, un esfuerzo salvaje. Me encanta esta piedra grande aquí, mirad, esta piedra de aquí, que es enorme, de la propia montaña. Luego la idea también es, toda esta parte de aquí abajo, pues es poner piedras para que sea bien terminado. Piedras pequeñas y hacer un pequeño muro debajo y quedará, pues, mejor terminado. Y aquí está toda la pared, fijaos, antigua también, como seguía por aquí, de este bancal, que aquí raíz de una parte, esta parte de aquí, más blanca que se ve, que estaba enterrada y caída. Y nada, y aquí, fíjate cómo hay, ahí está la base de la pared, y aquí hay como medio metro y a un punto, ¿veis? Mirad, aquí sigue la pared, aquí debajo, está toda enterrada de cuando llovía, erosionaba, iba bajando el agua y la tierra por los diferentes bancales enterrando todo. Entonces aquí hay medio metro bien bueno de tierra que desenterrar y la muestra bonita de este doble muro que hay aquí delante, que hace como un palmo y medio de profundidad, que sigue para aquí abajo y debe unirse allá abajo al suelo, ¿no? Para dar consistencia, cuando las paredes las hacían muy altas, pues hacían pequeños muros delante para darles más consistencia a la erosión y evitar, digamos, el derrumbamiento, ¿no? Porque esto en el fondo es un muro que pasa toda la canalización por aquí, que sube hacia arriba a la montaña, ¿eh? Que ahora vamos a ver la canalización de aquí. Y estos troncos que tengo aquí son puestos de limpiar los peores, digamos, de ir limpiando el bosque, por si no, de ir pasando los laterales del camino, pues se iba erosionando y se perdía, ¿no? El camino, entonces de esta forma se retienen aquí todas las piedrecitas y toda la tierra, hace un muro vegetal, y pues nada, pues aquí ya podemos ver que habríamos perdido ya los 40 centímetros que hay aquí, pues ahora no se han perdido, se van rellenando de tierra, y al final, pues esto quedará el camino ancho y seguro. Bueno, nada, mira, veis aquí la canalización esta, que también en el canal, si vais viendo los vídeos, lo podéis ir viendo todo. Mirad, toda esta canalización. Aquí, pues se mojó, pero no se ve el paso del agua. Ya estará todo empapado, ¿ves? Y aquí, esta pequeña poza, que cuando llueve pasa el agua, la acumulaban aquí, y de esta forma, pues tenían para regar, pues los cultivos de la vida, lo que se hacía falta, buen sulfatar. Esto también se recuperó todo. La hice aquí en el medio, como 40 centímetros más baja, que ahora se ha llenado un poco más de tierra, para que acumulara más agua, para que cuando realmente llueve, pues acumule agua aquí, los animalitos del bosque tengan sitios de puntos de agua, ¿no? Más, más duraderos. Bien, aquí toda la canalización. Mirad, qué bonita. Qué bonita se ve. Aquí limpiando, aún tengo que cavar, ¿eh? Aquí hay tierra que se ha ido rellenando. He fijado aquí un montón de piedra y tierra, y cuando llovió fuerte, pues no es de estas últimas lluvias, que aquí sí que ha bajado agua por aquí arriba, pero es de la última tormenta fuerte, es que hubo y acumuló esto. Lo que pasa es que tengo que coger el tiempo, y sacar toda esta grava aquí, que hay un trabajote enorme, porque hay un montón, la verdad, el hueco este de aquí, que en algún vídeo he subido, lo que hacía 50 centímetros de fondo, y también para que se acumulará el agua antes de la canalización, que esta de aquí va directo hacia allá donde estábamos antes, que hemos visto ahora, ese salto del agua. Ya veis, vamos a subir por aquí. Ok, vamos. Y vamos a ver esto, ya veis qué bonito se ve. Bueno, y esta enorme pared que hicimos, este muro de contención para recuperar toda esta parte de aquí, canalizar el agua de la bajada hacia acá, todas estas partes, estas paredes recuperadas también, limpio el bosque, es bien bonito, ¿eh? Bien, vamos para acá. Y veis, aquí es donde pasa el tubo de al agua, que hace como unos 13-14 metros, y así tenemos la canalización del agua otra vez recuperada, y la dirigimos hacia acá, ¿eh? Que ahí son unos puntos de reunión del agua, y salta el agua hacia allá abajo, que era lo que estábamos viendo desde allá abajo. Aquí veis, vamos un momento. Mirad. ¿Veis qué bonito? Bueno, estos puntos redondos que tiene aquí, y aquí esta piedra la puse para ver si funcionaba, para que no me hiciera un agujero aquí, me reventará la pared por detrás. Entonces, mi idea es coger y hacer un poco de agujero delante de estas piedras, y hacer un pequeño resalte de agua para que pegue aquí y salte el agua hacia arriba, y no desmorone la pared esta de acá. Entonces, dejé esta piedra aquí a ver cómo funcionaba, y veo que bien. Entonces, la idea va a ser cavar, poner todo un... una pequeña muro de piedra aquí delante, que suba cuatro o cinco dedos, y el agua impactará aquí, no romperá el agua hacia abajo el muro, y luego saltará, pegará encima las mismas piedras, y evitaremos esta erosión de aquí. Aquí voy a cortar estas hierbas de aquí en un momento también, para que se vea bien la vuelta de la pared, que es muy bonita. Y nada, mirad ahí cómo ya, de paso del agua, he ido descubriendo las raíces, piedras internas del suelo, y mira qué bonito. Qué vuelta redonda más bonita. A ver, es que no me caiga aquí. Mira qué bonito. Todo esto lo hemos rehecho nosotros. Mira qué chulo. Y nada, os dejo que si no el vídeo se va a alargar, va a ser muy pesado para algunos, y muy bonito para otros. Hay para todo. Pues nada, lo bonito del bosque y de la naturaleza. Cuidáis mucho, un abrazo, y me ayudáis mucho si recomendáis el canal. Y esto, todo esto que vais viendo, está en diferentes vídeos en el canal, el trabajo que he ido haciendo, y recuperando todo esto. Un abrazo muy fuerte. Nos vamos viendo. Espera, que giro. Saludos. Espera, no, no tengo falta. Gire. Giro la cámara, ves. Sí. Pues nada, o lo que os decía. Suscribiros al canal, recomendadlo, me ayudáis muchísimo. Si os suscribís, si recomendáis el canal para irme ayudando a ver si me compro una retro. No, a ver si puedo ir haciendo las cosas, y como más cosas puedo hacer, pues mejor, porque realmente hay un trabajo titánico en ir recuperando todo el patrimonio y ir limpiando el bosque. Un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho. Chao.